... Gente de todos, Salta Noticias, nos encontramos afuera de las oficinas de Enreja, acá en calle 25 de Mayo, entre Leguizamón y Rivadavia, porque los trabajadores de los distintos casinos, de los trabajadores que componen las empresas de juegos de azar, se están manifestando de forma pacífica para pedir la reapertura de los juegos de azar. Ahí está el equipo de la policía, y ustedes están viendo la gente que están acá, los trabajadores del casino, de los juegos de azar, manifestándose pidiendo de que se abra nuevamente este rubro que vuelva a funcionar, a estar. Se presentaron los papeles por el protocolo, para ver cómo se va a llevar a cabo adelante toda esta situación, todo este problema. Dice que ellos necesitan volver a trabajar, necesitan volver a tener un sueldo. Vamos a ver si podemos hablar con el delegado. Aproximadamente más de 50 personas están afuera de Enreja, para tratar de tener una solución. Y es por eso los que vienen por calle 25 de Mayo, podemos decir que está cortado a media calzada por los trabajadores de los distintos casinos de acá de la ciudad de Salta. Ya vamos a tener las palabras del delegado para que nos cuente la situación que están viviendo los trabajadores de los juegos de azar. Ya se están habilitando, ya están muchas actividades exceptuadas. Y los trabajadores del casino dicen que ellos también pueden entrar dentro de las actividades exceptuadas. Todo salta noticia transmitiendo en vivo y en directo. Desde calle 25 de Mayo, entre Leguizamón y Rivadavia. Los trabajadores de los juegos de azar se manifiestan de forma pacífica para tratar de tener una solución inmediata. Quieren volver a trabajar, quieren que habiliten, quieren las reaperturas de los casinos, de los juegos de azar. Vamos a ver si podemos charlar con el delegado. Y así está el tráfico. Y la pregunta es, ¿tienen que volver a abrirse los casinos? Dejen sus comentarios. Saludamos a Vicky Corp. Buen día a todos, Santa Noticias. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Le preguntamos a usted, ¿tienen que volver a abrirse los casinos? ¿Es necesario la vuelta de los casinos? Estamos en vivo y en directo para todos, Santa Noticias. Delegado de los trabajadores de los juegos de azar, para que nos cueste la situación de la que están viviendo en este momento. En realidad, delegado, ¿qué tal? Buen día más que de... Delegado del Casino Golden, más que nada, porque no nos representa al resto de los operadores. ¿Hay varios casinos? Hay varios, varios, varios. Tenemos los looks, tenemos el show, pero no son nuestros, son otros operadores. Gracias a Dios hay gente del otro casino que nos están acompañando. Las preocupaciones de todo, de todo el rubro, de todo el sector. Y bueno, ¿cuándo? Queremos volver a trabajar simplemente, ¿no? Ustedes se hacen presente acá para pedirle a Enreja que vuelvan a reabrir los casinos. No pedirle, pero sabemos que está complicado. Simplemente una respuesta, a ver cómo está avanzado, se presentaron protocolos y demás, a ver si es que ya hay alguna luz de esperanza, cuándo podría ser, cuándo podríamos estar nuevamente reactivando nuestra actividad. No va a ser lo mismo que antes, obviamente, lo sabemos, estamos al tanto de eso, pero bueno, con los protocolos y demás que se están presentando, volver a reabrir, queremos trabajar. Ya es incierto la situación nuestra a futuro, ¿no? Sabemos que los casinos son, la mayoría, o son cerrados, ¿no? Es muy difícil también y complicado el asunto del protocolo. Y, bueno, ahí está el tema, la reducción de la capacidad, el tema del distanciamiento social. Nosotros, bueno, de la empresa nuestra hicieron una inversión que están llegando en estos días, son más de 4.000 separadores de pulvioretano, es bastante caro esa inversión, la cual van a quedar tipo boxe, entre máquinas y máquinas. Tenemos las bandejas sanitizantes, las pistolas térmicas, se va a controlar en el ingreso, la permanencia, va a ser constante, ¿sí? La limpieza de las máquinas, los dispensers de los alcoholes en gel, están colocados cada X cantidad de metros, o sea, están presentados, o por lo menos que no auditen, no vean, no digan, chicos, a ver, les falta esto, no, hagan esto, tener un panorama, a ver qué... ¿Cómo están con los sueldos? Gracias a Dios, hasta el día de hoy estamos al día. Hasta el día de... Hablo por lo que es el Golden, ¿sí? Sí, estamos hablando del Casino Golden, ¿cómo están los trabajadores? ¿Están percibiendo el sueldo? Estamos al día, gracias a Dios, la Virgen hemos cobrado en tiempo y forma hasta el sueldo de mayo, inclusive. De parte de Nación nos acreditó el 50% y el restante lo hizo el empleador. Es más, la prioridad del empleador fue los sueldos. Hay impuestos que no pagó, pero sí los hizo con los sueldos. Y ya la preocupación es de ahora en más, y uno ve que, o sea, por ahí va a llegar un punto que va a decir, bueno, no sé, uno presume, ¿no? Uno piensa, y bueno, si no está trabajando su rubro, obviamente, ya estamos preocupados. ¿Salió alguien de enrejas para hablar con ustedes? Nos va a atender, nos va a atender, pero tres personas por el tema del distanciamiento, no van a entrar todos, ni van a salir tampoco. Va a atender a tres personas, y bueno, dar a su punto de vista cómo está. Si no hay alguna solución, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ustedes como trabajadores? Yo se adquiere a presa de que, a ver, nosotros no queremos perjudicar, hacer problemas de ningún tipo, no vamos por la calle, no vamos, no, o sea, todo es pacífico acá, como lo verán, pedimos una respuesta nada más, y si esto no pasa los días y no tenemos respuesta, volveremos a venir, o ya iremos, no sé, a otro sector, a otro lugar, para que nos den alguna respuesta, nos atiendan, y bueno, así seguiremos, pero no, 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 nada, no hay nada programado que sea de hacer ningún tipo de problema, o desmane, ni mucho menos. Bueno, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Bueno, así estuvo pasando el delegado del Casino Golden, hay de otros casinos también, para tratar de tener una solución, ellos quieren volver a trabajar, comentaron lo que es el sueldo, están al día, pero, qué es lo que está pasando, tienen que volver nuevamente a ser habilitados, o a estar dentro de las actividades situadas, los casinos, deja tu comentario, vamos a leer los comentarios, en este momento, en este momento, hay una playa de estacionamiento, por eso están pidiendo de tarde, que se corran un poco, porque hay un lavadero, una playa de estacionamiento, para que los vehículos puedan ingresar, y te vamos a dejar con esta imagen, Vicky Cor, dice, buen día a todos, alta noticias, muchas gracias por dejar tu saludo, bueno, también, acá saludamos a este banquito, y si ya está abierto todo, deberían dejarlos trabajar, tienen que ser putos para todo, ellos también son trabajadores, dice Carito, bueno, quieren volverlos viciosos, dice Francisco González, todos tienen su punto de vista, todos tienen distintas opiniones, van a pasar tres personas, a Enreja, a las oficinas de Enreja, para dialogar, para ver, si va a volver nuevamente, a reabrir los casinos, de la ciudad de Salta, todo Salta Noticias, todas las voces, periodismo en movimiento, muchas gracias, y en cualquier momento, volvemos con más, noticias en vivo, recordando desde que, calle 25 de mayo, se puede circular, media calzada, tratar de circular con precaución, por la gente, o por los trabajadores, de los casinos, que, se están manifestando, de forma pacífica, ya de seguro, que el tránsito, o el tráfico por acá, volverá a la normalidad, después de la charla, que van a tener, con, personal de, de Enreja, y es por eso, que es lo que viene, por calle 25 de mayo, pasando Lely y Samón, se van a encontrar, con gente, ocupando la media calzada, de esta calle, de esta cuadra, reclamando, para que vuelvan, a reabrir, los casinos, todos, alta noticias, todas las voces, las voces, las voces, las voces,